Bienvenidos y bienvenidas. Hoy te quiero compartir una meditación para que conectes con la energía de los registros akashicos. En esta meditación te voy a invitar a que accedas, te comuniques y recibas el mensaje que tienen tus guías espirituales. Esta meditación es tanto para aquellas personas que están iniciadas en registro akashico, como también aquellas que no tienen ninguna experiencia. Te invito a que te ubiques en una postura cómoda de meditación, sentado, sentada en lo posible, con tus piernas estiradas, sin cruzar los pies y sin cruzar las manos. Y también te invito a que tengas cerca tuyo un anotador, un papel y lápiz o lapicera. Vamos a cerrar los ojos y vamos a realizar algunas respiraciones profundas por nariz. Con cada exhalación te invito a que relajes todo tu rostro. Suelta, sueltes la mandíbula y separes un poco los dientes. Relaja los párpados, estira toda tu cara. Relaja tus hombros, déjalos caer hacia abajo y atrás y que ese peso relaje tus brazos y tus manos. Sigue descendiendo por tu torso y relaja el abdomen, suelta tus glúteos. Relaja finteres, la zona de la entrepierna, la base de la pelvis y relaja tus piernas y tus pies. Suelta todo el peso del cuerpo en donde te encuentres sentado, sentada. Vamos a dejar nuestro cuerpo aquí descansando, tranquilo, seguro, a salvo. Y vamos a dejar nuestro cuerpo aquí descansando. Y vamos a viajar a un lugar muy bonito, con nuestro cuerpo energético. Cuando llegue a contar tres, te vas a encontrar en un lugar en donde te sentís bienvenido, bienvenida. Y en este momento estás de pie en un lugar muy agradable. Te rodea paz y armonía. Te voy a dar unos segunditos para que lo observes y veas cada detalle de este lugar. Todo lo que te rodea te transmite paz. Y sientes como este lugar te da la bienvenida. Y te sientes totalmente relajado, relajado. Nota como con cada inhalación este lugar te llena de energía. Te transmite seguridad y acompañamiento. Ahora te invito a que pienses o digas en voz alta la siguiente frase. Estoy 100% disponible a trabajar este tema. Continuamos diciendo, estoy 100% disponible al cambio. Por último vamos a pensar o decir en voz alta, estoy 100% aquí y ahora con todos mis cuerpos y niveles. Y percibe como estás más centrado y centrada en este lugar que te dio la bienvenida. A continuación en frente tuyo va a aparecer un camino. Y comenzarás a recorrerlo. Y cada paso que das, sientes más seguridad y certeza. Continúas avanzando. Y comienzas a vislumbrar a lo lejos una puerta. No una puerta cualquiera. Es una gran puerta, enorme. Ya estás muy cerca y notas que a los lados de este portal hay un guardián o dos guardianes. Llegas al umbral de este portal. Y el guardián, la guardiana o los dos guardianes te dan la bienvenida. Son los kumaras los protectores de tus registros akashicos. Son quienes pueden transmitirte en este momento una sanación akashica. Permite que tu kumara o tus kumaras posicionen sus manos en alguna parte de tu cuerpo. Y puede ser que coloquen sus manos tal vez en tu frente y sanen tu chakra de tercer ojo, tus pensamientos. Déjate llevar lo primero que aparezca en donde coloquen su sanación. Recibela con cada inhalación. Al inhalar tus células reciben la sanación akashica. Si notas que te están sacando cargas, mochilas, cosas pesadas o incrustadas en ti. Proponle a tu mente desapegarte de esa carga. Dejarla ir. Diles a tus kumaras, gracias, lo dejo ir. Gracias, lo recibo. A continuación te van a dar una llave. Con esta llave vas a abrir las puertas de tus registros akashicos. Vas a entrar a tu biblioteca. Cuando estés listo, cuando estés lista, introduce la llave. Hazla girar. Y verás como las puertas se abren ante ti. Al ingresar, observa este lugar. En el centro de esta gran biblioteca, verás en el suelo dibujado una gran flor de la vida. Te invito a que ingreses en el centro de la biblioteca y te posiciones encima de la flor de la vida. A continuación haré algunas activaciones con la flor de la vida para abrir tu canal y que de esa forma recibas con claridad el mensaje que tienen tus guías. Todo lo que tienes que hacer es bajar todas tus barreras e inhalar profundo. Activo la flor de la vida en tu cuerpo, mente y espíritu. Que esta flor de la vida abra tu canal para recibir la luz y la información de tus maestros. Que esta flor de la vida abra tu visión para que veas con claridad lo que te muestran tus maestros. Que esta flor de la vida abra tu audición para que escuches con claridad lo que te digan tus maestros. Que esta flor de la vida abra tu corazón para que recibas y transmitas con amor toda la información que te llegue. Que esta flor de la vida abra tu corazón para que no te abanne tu boca tu amor la felicidad. Le results a la vida en tu cabeza de la vida abra tu voz together. Y que esta flor de la vida abra tu corazón para que te llegue. Bendiga tus manos para dar y recibir amor. Que esta flor de la vida te conduzca siempre por el camino de la luz y que todos tus caminos sean abiertos Vas a notar que hay un mostrador y en el mostrador hay otro Kumara Te invito a que te acerques en nombre de la luz y del amor Te solicito el registro akashico D y aquí di tu nombre completo Verás que el Kumara de esta gran biblioteca te entrega en tus manos un gran libro Luminoso Lleno de energía Te diriges a un lugar cómodo dentro de esta biblioteca En donde te puedas sentar, reposar y tener enfrente tuyo este libro Ahora antes de abrir el libro Di o piensa la siguiente pregunta En el nombre de la luz y del amor ¿Qué mensaje tienen para mí? El libro se abre Recibes la luz, sabiduría y conciencia que viene de este libro En la forma en la que vos la puedas recibir Confía en esta información que estás recibiendo En la forma en la que vos la puedas recibir A continuación puedes preguntar Con respecto a esta información que me dan ¿Tengo que tomar partido por algo? ¿Tengo que accionar y hacer algo al respecto? ¿O simplemente observar? Y recibe la respuesta Si tienes que hacer algo Te invito a que visualices que lo estás haciendo ¿Tengo que usarlo? ¿Tengo que transact Catalana, pas un progredo y aprender? ¿Tengo que hacer algo al respecto? ¿Tengo que hacer algo al respecto? ¿Tengo que mejorar? ¿Tengo que mejorar? Ahora, antes de terminar, te invito a que le preguntes a los registros akashicos, ¿qué más podría preguntar que no he preguntado aún? Nuevamente, habita el espacio de recibir la información que te llega aquí ahora. Encarna, elige y manifiesta en ti el perdón y la dispensación kármica. Recibe el amor de tus registros akashicos. Recibe su mirada compasiva y misericordiosa. Vamos a decir, agradezco a mis maestros, guías y seres queridos por la información dada. Amén, amén, amén. Mis registros akashicos están cerrados. Te diriges con tu libro al kumara de esta biblioteca kashica. Se lo devuelves con una gran sonrisa y gratitud. Y notas como tus kumaras personales te señalan la puerta de salida por donde podrás volver a tu cuerpo físico. No te preocupes, todo lo que has recibido aquí lo vas a poder recordar. Llegan a la puerta, la abren y se despiden de este lugar. Encuentras este camino de regreso a casa. Y te das un gran abrazo con tus kumaras personales. Quienes te dicen que eres siempre bienvenido o bienvenida. Comienzas a caminar hacia tu hogar, tu casa, tu cuerpo. Continúas caminando y a lo lejos ves tu cuerpo reposando, sentado en el lugar donde se encuentra. Unos segundos antes de encarnar tu cuerpo, bendícelo y llénalo de luz. Permite que esta sanación akashica ingrese en su cerebro, en todos sus órganos, brazos, piernas, torso, hasta llegar a las manos y los pies. Entras en tu cuerpo. Y comienzas a respirar profundo y largo por nariz. Y lentamente, cuando estés preparado, cuando estés preparada, vuelve a abrir tus ojos. Si lo deseas, puedes anotar, en tu anotador, todo lo que has recibido, todo lo que has visualizado. Y te invito a que continúes el proceso, en donde poco a poco se te irá revelando más y más información. Si llegaste hasta aquí, te agradezco. Gracias por haber compartido este momento, por confiar en mi voz, por confiar en mi guía. Y por confiar en esta forma particular que tengo de conectar con los registros akashicos. Te invito a que le des me gusta al video, que lo compartas, que te suscribas al canal y que lo difundas con todas aquellas personas que tienen curiosidad por conectar con sus guías y también con quienes ya están incursionando en los registros akashicos. Yo soy Ailén, maestra en registro akashico, terapeuta holística, brindo sesiones individuales, así como también iniciación en primero, segundo y maestría de registros. Para más información, debajo del video te dejo mi contacto. Y bueno, nos veremos en la próxima meditación. Te mando un abrazo muy grande. Te mando un abrazo muy grande.